Nosotros nos dimos a la tarea de investigar de dónde venía el caso. El caso fue notificado de un hospital aquí de la costa. El ciudadano tiene credencial de Santiago Azpata, entonces obviamente es de nuestro municipio. Ya toda la población, desde el primer momento que nos enteramos, se les notificó de que hay que guardar más las medidas de seguridad. Ahorita para andar en la calle, pues todos con el cubrebocas. En el caso de los hospitales, estamos coordinados con la doctora, la médico pasante, para cualquier atención que tenga. E incluso hemos informado a la población que si tienen cierta sintomatología referente al COVID, como temperatura, tos, tipo de respirado, para que nos lo notifiquen directamente al centro de salud o a nosotros y poder conjuntamente con la regiduría de salud atenderlos de manera oportuna.